Música Cuando escucho a esta mamá Refresco mi recuerdo de una vieja pelada Leca de amor, tiruse melodía Historia de un romance que se acabó en un día Música Ella lo amó sin condiciones Me dio sin más razones Su vida y sus ameros Él me engañó Durando aquel amor No tomas ilusión Conviendo tantos sueños Música Tanto lo amó Tanto lo amaba Y eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Mira el ritmo de la amada Tanto lo amó Tanto lo amaba Y eso no queda nada Solo soñaba Solo soñaba Y el ritmo de la amada Música 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 Música